Compartir una palabra que necesito el favor de alguien. Tiene que ser un caballero que me permita sus zapatos. Tiene que ser deportivo, por el amor de Dios. Esta va a ser la reunión más ungida que usted haya estado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me permite sus zapatos? ¿Sí? Permítame sus zapatos. Yo les prometo que va a regresar con sus zapatos otra vez, si no, lo vamos a usar profundo. Y esto se llama así, la casa del descalzado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos nunca han escuchado esta palabra, el descalzado? Levánteme la mano. ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez han escuchado la palabra descalzado? ¿Cuántos no levantan la mano ni para uno ni para otro? Y otros piensan que yo no lo estoy viendo, no levantan la mano. ¿Cuántos no han escuchado esta palabra que dice descalzado? Claro, porque la gente dice, yo no voy a quedar como bruto, yo no voy a levantar las manos. Pero tampoco voy a mentir, escúcheme bien. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Ruk, capítulo 1. Vamos a leer allí, hay una porción allí en el libro de Ruk, capítulo 1. Vamos a la palabra del Señor allí. ¿Sí? Con fuerte, a mí me hacen saber que ya la tienen. Libro de Ruk, capítulo 1. Y vamos a estudiar allí. ¿Sí la tienen? Ok. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Y aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moá. Él, su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimele. ¿Cómo se llamaba el varón? El de su mujer, Noemí. Y el nombre de sus hijos era Malón y Kelión. ¿Cómo se llamaban los hijos? Malón y Kelión, es frateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moá y se quedaron allí. Y murió Elimele, marido de Noemí. ¿Quién murió? Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruk. ¿Cómo se llamaba una? ¿Y cómo se llamaba la otra? Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moá. Porque oyó que en el campo de Moá, que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Levante su mano derecha y repita conmigo, Señor. Señor, en esta mañana, háblame conforme la necesidad que hay en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Permítame relatarles la historia más espectacular. Una historia súper, ultra, hiper, macro, espectacular. ¿Cómo es la historia? Es una historia hermosa en la cual yo necesito que usted me tenga paciencia porque necesito relatarte algunas cosas para llegar a estos zapatos ungidos y llenos de unción. Amén. Porque esto se llama La Casa del Descalzado. ¿Cómo se llama? La Casa del Descalzado. Acabamos de leer una historia súper emocionante. La historia de una familia. Dice la palabra que está Noemí, aunque sea el libro de Ruc, pero comienza hablando de Noemí. Luego va a cambiar a hablar de Ruc, pero la Biblia, este libro comienza hablando primeramente de Noemí. Tienen una familia, su esposo Elimele, tienen dos hijos, uno se llama Malón y Kelión. Y la Biblia me da a entender que por algunas situaciones que no entendemos, ellos agarraron cualquier parecido, pura coincidencia, agarraron sus maletas y la situación se puso complicada. Cuando le digo cualquier parecido, pura coincidencia, porque ellos vivían en Belén. ¿Dónde vivían? Belén. ¿Dónde vivían? En Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Casa del Pan. ¿Qué quiere decir Belén? Casa del Pan. Ellos vivían en la Casa del Pan. Yo soy adicto al pan, yo lo reconozco. Yo vivir al lado de una panería sería mi quiebra total. Dios mío, eso cuando empieza a oler el pan. Ay, Dios mío, eso es algo espectacular. Escuche, pero estos vivían en la Casa del Pan. ¿Dónde vivía Noemí Elimelec? Vivían en la Casa del Pan. Pero de repente las situaciones comenzaron a cambiar, las crisis llegaron, como llegaron las crisis a nuestra nación, porque las crisis son como las suegras, llegan sin avisar y aparecen de repente. ¿Cuántos saben que eso es así? Sí, eso es así. Llegan, hola. Y me preguntan, ¿y cuándo se va? No sé. Ay, señor. Escúcheme bien. Yo amo a las suegras, ¿sí? La veo una vez al año y con eso es suficiente. Escuche, pero ellos vivían en la Casa del Pan, pero las crisis llegaron y de repente la situación se complicó y la economía se cambió y situaciones, no sé, sociales, políticas, económicas, pandemias, todas esas cosas que hemos vivido terroríficamente estos últimos años. Pero escúcheme bien, y de repente la situación se complicó en la vida. El Imené, la Biblia me da a entender que tiene buena posición, tiene recursos, tiene tierra, le va bien, le va bien. Pero no pudo soportar la crisis y agarró sus maletas, agarró a su esposa, agarró a Malón, que le dio a sus hijos y se largó. Escúcheme bien. Y se fue a tierra de Moab. ¿A dónde se fue? A tierra de Moab. ¿Quién vive en Moab? En Moab viven los Moabitas. Qué revelación tan profunda, ¿verdad? Porque en Maracaibo, ¿quiénes viven? ¿Y en Mérida, quiénes viven? ¿Y en Caracas, quiénes viven? ¿Gochos no? ¿En Mérida? ¿Y en Caracas, quiénes viven? Los caraqueños. ¿Y en Moab, quiénes viven? Los Moabitas. Uno va seis años al Instituto Bíblico y usted recibe la revelación así. Una cosa tremenda, que ustedes son muy preparados por lo que veo. Y escúchame bien, ¿a dónde te quiero llevar? Dice la palabra que agarraron las maletas, el Imelea agarró las maletas, agarró la familia y se fue a Moab. En Moab viven los hijos del Chupacabra. En Moab viven los primos de Freddy Grube, los sobrinos de Chucky, gente mala. Día conmigo, ¿gente mala? Lea la Biblia, se va a dar cuenta que los Moabitas roban, asesinan, violan, hacen desastre con el pueblo de Israel. Y esta familia, el Imelea, agarra las maletas y se va a vivir a los campos de Moab. Escúcheme bien, primera parada, en medio de tu crisis, cuando vengan los problemas, usted nunca se mueva de la casa del pan. Esta es su casa del pan. Y mientras usted esté en la casa del pan, siempre va a estar la puerta abierta para que un milagro, para que Dios venga y te dé pan y te dé sustento para una nueva temporada. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted lo cree, denle el mayor de los aplausos a Jesús, diga, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¡Ey! Voy a correr porque el tiempo, el tiempo se va volando, escúcheme bien. Pero usted nunca, nunca, diga conmigo, nunca, nunca, dígalo fuerte, nunca, nunca, nunca se mueva de la casa del pan. Es una, no sé cómo sería la palabra, una manía de la gente que cuando la crisis golpea su vida, su casa, su economía, lo primero que dejan es la iglesia. Escúcheme bien, en medio de la crisis, el lugar donde nosotros tenemos que estar es en la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? La gente siempre pone en primera opción, es que no voy a la iglesia porque estoy pasando una crisis, un problema. Escúcheme bien, es en la casa del pan, casa de Dios es casa de pan. Aquí hay pan del cielo que sustenta tu vida, sustenta tu alma. ¿Cuántos me están entendiendo por el amor de Dios? Esta es tu casa de pan. ¡Ey! Ahora yo no estoy aquí para tirarle piedra al Himelé, eso te pasa. ¿Por qué? Porque de repente la crisis, la crisis les golpearon la vida del Himelé. El Himelé agarró a su familia y de repente se establecieron, dice la palabra, que duraron 10 años viviendo en Moab. Pero cuando tenían 10 años algo pasó, porque cada vez que nosotros nos alejamos y dejamos la casa del pan para irnos a tierra de Moab, Moab representa el mundo. ¿Qué representa Moab? El mundo. Y en el mundo no hay nada. Si Dios no está en el lugar donde todo está, entonces usted tiene que huir de ahí. Usted tiene que estar donde esté la presencia de Dios. Este lugar es casa de pan, presencia de Dios. Aquí está el Señor. Y mientras Dios esté, algo va a pasar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¡Ey! Y la Biblia me da a entender que de repente sucedió. Porque estaba Noemí a lo mejor limpiando la casa. Y de repente una llamada entró y le dicen, señora, ¿usted es la esposa del Imelec? Le digo, claro, es mi esposo. Le digo, tenemos una noticia. No sabemos cómo, pero el Imelec acaba de morir. ¿Cómo? ¿Cómo se le dice a una esposa que su marido acaba de morir? Pues recibe la noticia. La Biblia no me dice cuánto tiempo pasaría, pero de repente otra noticia llegó, una llamada o alguien tocó la puerta y le dijo, señora Noemí, sí, tengo una noticia para darle. Malón, su hijo, acaba de morir. ¿Cómo? Y escúcheme bien, acaba de enterrar al Imelec, pero ahora está enterrando a su hijo de una manera imprevista. Pero pasaría no mucho tiempo cuando otra noticia llegaría a la vida de Noemí. ¿Qué pasó? Y le dice su hijo, Kelión, acaba de morir también. El Imelec, Malón, Kelión, acaban de morir. En tiempos separados, pero noticia. ¿Cómo se le dice a una mujer que acaba de perder a su esposo, que acaba de perder también a sus hijos? Escúcheme bien, el nombre de Noemí quiere decir dulzura. ¿Qué quiere decir Noemí? Dulzura. Si hay una Noemí acá, es como que le dijeran, dulzura. Sí, sí, porque la vida de Noemí era dulzura. También se traduce como placentera. Ella vivía feliz, ella vivía feliz, pero las crisis golpearon. Escúcheme bien, pero la Biblia me da a entender que a lo mejor fue una mala decisión. No sé, es posible, quizás de repente, quién sabe, no estoy aquí para tirarle piedra al Imelec. Eso te pasó por haberte ido de la casa del pan. No, 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 lo único que yo puedo entender de toda esta situación es que muchas veces nuestra vida se nos desordena. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que la vida se nos desordena y uno dice qué pasó, qué hice mal. Pero también entiendo algo, que cuando tu presente se desordena es porque Dios está trabajando en tu futuro. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay cosas que no entiendo hoy, pero que mañana las voy a entender. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso, por eso la Biblia en Isaías 49, versículo 2 dice, Y te puse como saeta bruñida y me guardaste en la aljaba de Dios. ¿Cómo no puso como saeta? ¿Y qué es una saeta? Diga conmigo, saeta. Bruñida. Bruñida. Bruñida no, eso es otra cosa, bruñida. ¿Y qué es una saeta? Es una flecha. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Y dice la palabra, y te puse como saeta, como flecha bruñida en la aljaba de Dios, en el saco donde va la flecha. ¿Y qué es bruñir? La palabra bruñir es un proceso por el cual la flecha va a pasar. Usted ve el hierro que tiene la flecha, la flecha está torcida, la flecha tiene estilla y comienza, el que la prepara comienza a bruñir la flecha, comienza a limpiarla, comienza a pasarla por fuego y comienza a pasarla por golpe. Por eso muchas veces no entendemos. Pero es la vida, el Señor bruñendo nuestras vidas y nos pasa por fuego. ¿Por qué? Para quitar algunas cosas y nos pasan por lija y nos pasan por golpe. Por eso que algunos hemos llevado golpes y dicen, pero yo he llevado más golpes con una gata ladrona, pastor, ¿hasta cuándo llevo golpes en esta vida? Es Dios bruñendo nuestro carácter para llevarnos al plan, al propósito y al destino que tiene sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? Dicen, ya, pastor, yo estoy entendiendo esto. Por eso la vida nos golpea y muchas veces Dios, si la flecha hablara, si la flecha hablara, aleluya, cuando la pasan por fuego, me dicen, ¡me quemo! Y de repente la dan golpe. ¿Por qué? Porque está torcidita. No hay nada más tremendo que lanzar una flecha y si la flecha está torcida, en vez de seguir al propósito, se va a torcer. Por eso muchas veces el Señor nos da unos golpecitos. ¿Cuántos señores les ha dado unos golpecitos? A otros nos da unos golpesotes, aleluya. Y ñíquite, ñíquite, pa' enderezarnos. Diría mi mamá, lleve pa' que se enderece. Ay, Dios mío, las madres saben de esa cosa, aleluya. Pero ¿sabes qué? Lo que yo estoy entendiendo es esto, que el Señor nos bruñe. ¿Por qué? Porque necesitamos ser lanzados como saetas bruñidas. Y muchas veces la vida nos echa pa' atrás y nos echa pa' atrás. Pero escúchame bien, como la flecha en el arco va pa' atrás y entre más presión tenga y parece que va aún pa' atrás. Pero eso quiere decir que vamos a salir hacia adelante con fuerza alguna vez. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando la vida te eche pa' atrás es porque vas a salir con más fuerza. ¿Cuántos lo están entendiendo por el amor de Dios? ¿Cuántos lo están entendiendo? Escuche, escuche, porque tenemos que meter el acelerador. Yo no sé cómo vamos a ir con esto. Tenéis que hablar rápido para que usted me entienda. Pero escúchame bien. Aquí, esto va a ser... ¿Cómo se llama esto? La Biblia me da a entender que esta mujer, todo le va mal. De hecho, el nombre de Noemí, ¿qué quiere decir? Pero ahora ella... ¿Cómo es que quiere decir? Tulsura. Pero ella misma se va a cambiar el nombre. Y ella dice, no me llamen más Noemí. Porque yo de dulzura no tengo nada. Yo lo que estoy es amargada. Yo estoy amargada. Por eso ella se cambia el nombre. Amara. ¿Qué quiere decir? Amargura. No me llamen Noemí. Llámenme Mara. Estoy amargada. Y escúcheme bien. Y esta mujer va a tomar la decisión más sabia que debió haber tomado hace mucho tiempo. Es que se va a reunir y va a llamar a su nuera. A Orfa y Ruc. Y escúcheme bien. Esta es la primera suegra buena que yo veo. Aleluya. Porque llama a Orfa y llama a Ruc. Escúcheme bien. Y la llama a una reunión de emergencia en la sala de su casa. Y le dice, Orfa, Ruc, tengo una noticia que darle. Fue la noticia que debía haber tomado. La decisión que debía haber tomado hace mucho tiempo. Me regreso a Belén, a la Casa del Pan, al lugar del cual yo nunca debía haber salido con mi marido. Porque cada vez que alguien se mueve de la Casa del Pan y se va a vivir a Moá, las noticias tristes les van a seguir. Pero alguien que permanece en la Casa del Pan, siempre la bendición tarde o temprano le va a alcanzar. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso nunca, 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 nunca te muevas del lugar donde Dios te puso, de la Casa del Pan. ¿Cuánto me están entendiendo? Le toma una decisión y le dice a Orfa, le dice a Ruc, le dice, Orfa, me regreso. Ustedes son moabitas, ustedes adoran a dioses paganos, sigan su vida loca. Busquen a Ricky, lo vi por allí, a Ricky, vivan la vida loca con él, pero yo me regreso. Dice la palabra que Orfa lloró amargamente y le dijo, suegra, no, suegra, no me dejes, no me dejes. Y ella le dijo, le dice esto, aunque yo me volviera a casar y tuviera otros hijos para dárselos a ustedes como esposos, no llegarían, no llegaríamos, váyanse, vivan, déjenme vivir mis últimos años y vivir y regresar a Belén, a la Casa del Pan, a mi tierra. Y escúchame bien, ¿a dónde quiero llevarte? Que dice la palabra que Orfa, Orfa, Orfa lloró. El nombre de Orfa quiere decir testaruda, si hay una Orfa, perdóneme acá, eso es lo que quiere decir su nombre, testaruda. Escúchame bien, porque Orfa lloró, sin embargo le dijo, suegra. Y se fue, y se fue, es la última vez que escucharemos hablar de Orfa en la Biblia. Es posible que se perdió en los campos de Moá, persiguiendo a Ricky, viviendo la vida loca. Pero escúchame bien, ahí queda una muchacha, era de Puerto Ordaz, se congregaba en casa de Dios, aleluya. Se llama Ruc, escúchame bien, es medio loquita, pero escúchame bien, pero es entendida. ¿Y sabe qué? Noemí le dice, váyase, váyase usted con Orfa, vida, la vida loca. Y ella le dijo, no señor, no suegra, usted no se va a deshacer de mí rápido, porque donde usted vaya yo voy a ir, donde usted entre yo voy a entrar, donde usted viva yo voy a vivir. Su casa será mi casa y su Dios será mi Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Ruc quiere decir, si hay una ruga acá, el nombre de Ruc quiere decir, fiel compañera. Y esta mujer le dijo, no la voy a dejar, aunque yo no entiendo donde usted va, pero yo voy a ser fiel a usted. Todo aquel que camina en fidelidad, todo aquel que camina en fidelidad, Dios, tarde o temprano la bendición le va a salir al encuentro, porque cuando alguien es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Cuánto me están entendiendo por el amor de Dios? Cuando algo es fiel, 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 Dios te bendice. Y Ruc agarró su maletica y Noemí le dice, no tengo nada, yo perdí todo, perdí las tierras, al morir en Limele, y de Amalón, y que León, perdimos todo. No sé a dónde vamos, regresamos a Belén, pero no tenemos nada, no tenemos nada. Yo lo perdí todo y ella le dijo, suegra, donde usted vaya, yo no la voy a dejar, no la voy a dejar. Y ahí comienza esta historia espectacular, porque regresaron a Belén. Yo me imagino que cuando entraron a Belén, Ruc, aleluya, miraba todo, primera vez que estaba en Belén. Ella vivía en Moá, campo de idolatría, paganismo, y de repente entra a esa ciudad santa, y de repente ve las cosas diferentes. La Biblia me da a entender que se establecieron, no dice dónde, a lo mejor en una casita humilde. Ella lo perdió todo, ella lo perdió todo, perdió las tierras, perdió las posesiones, perdió todo. Han sido 10 años que no estaban en Belén, y regresa. Y de repente, la Biblia me da a entender que se establecieron, al otro día hay que comer, hay hambre. Noemí le dice, usted tiene que leer el libro de Ruc, son dos hojas, pero está lleno de una palabra rica proféticamente. Porque la Biblia me da a entender que al otro día, Noemí le dice, hay hambre. Y Ruc le dice, y aquí no comen. Y yo, hija, no tengo nada. No, ya me, la tarjeta ya rebota. No, 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 lo que tengo son deudas. Y ella le dice, déjeme ver qué consigo por estos campos. Y la Biblia me da a entender, cuchi, cuchi, cuchi. La Biblia me da a entender que Ruc se fue por los campos de Belén a ver qué conseguía. Y de repente, caminando, se consiguió que había espigas de trigo. Una espiga, otra espiga, otra espiga de trigo y otra espiga. Ella diría, qué bruto es esta gente que se le caen las espigas mientras están cosechando. Pero qué bruto. Y escúchame bien, en el Señor no hay, no, 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 no hay coincidencia. En el Señor hay propósito, hay plan, hay destino. ¿Cuántos me están entendiendo? En el Señor hay propósito para tu vida. No es casualidad, es propósito de Dios. Y dice la palabra que ella recogía espigas. Pero era que era una ley, era la ley de las gavillas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La ley de las gavillas. ¿Qué era la ley de las gavillas? Era la orden que Dios le había dado a los dueños de la tierra en los tiempos de cosechar. Y dejaré caer a propósito espigas de trigo para que cuando venga la viuda, el menesteroso, el pobre, el necesitado, consiga bendición en su caminar. Que es lo que yo veo en todo esto, mamá, papá. Que en medio de tu crisis Dios ha dado las órdenes. Que por donde tú caminas te consigas la bendición. Te consigas la provisión. Por eso que el diablo pensó que esta crisis nos iba a matar. Pero esta crisis, esta crisis. Hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto la bendición de Dios. ¿Cuántos lo han visto de una manera sobrenatural? ¿Verdad que sí? Es lo que nos íbamos a morir de hambre. ¡Estamos más gordos! ¡Ey! ¿A dónde te quiero llevar? Quiero llevarte a esta historia súper, ultra, hiper, macro, extra espectacular. Y Ruth comenzaba. ¿Y qué es lo que yo veo esto? Dios va a poner bendición. En medio de tus crisis has dado la orden. Que dejen caer. Que abran puertas. Y por eso que tú de repente ibas caminando y dices, alguien te proveyó de una manera sobrenatural. Ibas caminando en medio de una crisis y de repente alguien te llama. De repente alguien pasa. Porque Dios ha dado la orden que en medio de tu crisis la bendición esté sobre tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo por el amor de Dios? Esto es espectacular. ¡Ey! Yo tengo que volar con esto. Me gustaría hablarte de tantas cosas. Pero vamos a entrar en la historia para llegar a los zapatos ungidos que tengo aquí. Escúchame bien. ¿Cómo se llama esto? La casa del descalzado. ¿A dónde te quiero llevar? Que pasaron los días. Y Ruth seguía escogiendo espigas y cosas. Y de repente aparece en la escena un personaje que va a cambiar la historia. Es un hombre elegante, simpático. Un hombre fornido. Muy especial. O sea, míreme a mí para que se ubique. Y aparece un hombre llamado Vos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No es que era maracucho. Era que se llamaba Vos. ¿Sí? ¿Quién es Vos? Vos es tipo de Cristo. Pastor, ¿por qué tipo de Cristo? Ya se lo voy a explicar. Pero Vos es el dueño de todas esas tierras. Donde Ruth caminaba. Y apareció con su capataz, dice la palabra. Que daba órdenes. Dice, por favor, metan la máquina por acá. Siembren por acá. Tiren semillas por acá. Y hacía cosas. Y de pronto, en esa escena, va pasando nada más y nada menos con Ruth. Recogiendo espiguitas. Y dice la palabra que Vos preguntó. ¿Quién es esa? Pero, sí, sí, sí. Dice la palabra que él la miró y dijo. ¿Quién es esta? ¿Qué pasará en el cielo? Que las estrellas se están cayendo. Eso no lo dice. Eso me lo imagino yo. ¿Dónde dice eso, pastor? No lo dice. Pero la Biblia da a entender que Vos le puso el ojo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ay, me puso el ojo. Cristo te puso el ojo. Dice, ahí está Él. Ahí está esta. Ay, mira cómo está. La voy a bendecir. La voy a cuidar. La voy a... ¿Cuántos me están entendiendo? Escúchame bien. Y Vos le puso el ojo. Y dice la palabra que preguntó al capatá. ¿Quién es ese? Y dijo, no, una moabita que vino ahí a recoger espigas. Pero ya tuvo una pelea con las hermanitas de casa de Dios por una espiga. Se agarraron a pelear. Y aleluya. Tuvieron que separarla. Ya tuvieron que echarla. Pero ahí está otra vez persistente ahí. Ya la mando a sacar. No la saques. Que están... Escúchame bien. ¿A dónde te quiero llevar? Quiero llevarte a esta historia súper, ultra, hiper, macro, extra espectacular. Vos, que tipo de Cristo. Dice la palabra que vos la llamas un día. Y le dices, dice, ¿quién es usted? Yo soy Ruk. Moabita. Escúchame. Y vos le preguntas, ¿dónde comes? Y ella le dice, yo como por allá lo que sobra. Y vos le dices, de ahora en adelante no comerás cualquier lugar. Comerás a mi mesa el pan de la mesa. ¿Sabes qué es lo que yo estoy viendo acá? Que vos es tipo de Cristo. Porque le dice, ven y come pan de mí. ¿Quién fue el que dijo? El que tenga hambre, venga y coma de mí. Ay, Dios mío. La vida dice que le pregunta que dónde bebe. Y ¿sabes qué es lo que ella le dice? Yo bebo por allí. Y le dice, de ahora en adelante no beberás cualquier agua. Ven y bebe de mi agua. ¿Quién fue el que dijo? El que tenga hambre, coma de mí. El que tenga sed, beba de mí. Eso es lo que Dios te dice. Te voy a dar de pan. Y te voy a dar de beber. Ríos de agua viva. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero es una moabita. Por eso usted nunca, 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 nunca juzgue a nadie. Levante su dedo contra alguien. Porque usted no sabe con quién está hablando. A lo mejor tú piensas que es cualquier persona. Pero mañana esta mujer se va a transformar en una mujer importante. Por eso usted no señale a nadie. Porque de repente piensa que está hablando con cualquiera. Y está hablando con alguien con que Dios va a usar mañana de una manera poderosa. ¿Cuánto me están entendiendo? Escúcheme bien. ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a esta historia súper, ultra, hiper, macro, extra espectacular. Escúcheme bien. Y la Biblia da a entender. La Biblia da a entender. Que ahora vos la mirabas. Y le puso el ojo. Y la miraba. Fue amor a primera vista. Y Rú miraba y hacía. Y la miraba. Y hasta que un día lea. Y usted dice, pastor, léame un versículo. Porque yo, eso es como una historia de la Biblia gocha. No, Rú capítulo 2, versículo 11. Dice que vos, que vos la llamó. Vos la llamó un día. Es que Cristo te va a llamar un día. ¿Cuánto me están entendiendo? Y vos le dices, lo sé todo. Ay, Señor, ¿qué es lo que usted sabe? Yo lo sé todo. Ay, Señor. Seguro se metió en Instagram. Ahí vio una foto. Esa era la vida antigua mía. Yo no hago esa hoy. No, no, no. Yo lo sé todo. Ay, Señor, ¿qué fue lo que usted averiguó? Yo soy otra. Desde que llegué a Belén, yo me dejé de la mala vida. Eso es lo que usted haya visto en las redes. Eso es pasado. Rú, yo lo sé todo. Escúcheme bien. Y dice la palabra Rú, capítulo 2, versículo 11. Dice, y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo. ¿Qué le dijo? ¿Lo he sabido? Todo. Todo. Yo lo sé todo. Ay, Señor, no me asuste. No me asuste. Yo lo sé todo. Sé todo lo que has hecho con tu suegra. La suegra se lo merecía. No te preocupes. Yo lo sé todo. Que después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre. Y a la tierra donde naciste. Has venido. Has venido a un pueblo que ni siquiera conocías antes. Yo lo sé todo. ¿Sabe qué es lo que le estás diciendo? Vos a Rú, le dice. Yo sé todo. Todo lo que estás haciendo. Que sin saber viniste a ayudar a esta mujer. A esta. A tu suegra. Que dejaste tu tierra. Que dejaste tu comodidad. Que dejaste tu confort. Para venir a servir. Escúchame bien. Que es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana. Escúchame bien. Dios lo sabe todo. Las veces que tú no has querido venir a la iglesia. Pero más sin embargo vienes a adorar. Las veces que no tienes nada para dar. Más sin embargo tú das. Las veces que has venido caminando por kilómetros. Para llegar a la iglesia. Dios lo sabe todo. Cuando tú le has servido. Cuando tú le has honrado. Cuando tú le has dado. Escúchame bien. Dios está grabando todo. Dios te dice en esta tarde. Escúchame bien. Hija mía. Hijo mío. Yo lo sé todo. Que con pasión. Con esfuerzo. Con sacrificio. Todo lo que tú haces. Para honrarme. Para armarme. Para darme lo mejor. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. ¡Hey! Dios lo ve todo. Y en el versículo 12. Le suelta la palabra más espectacular. Y yo me imagino que Ruh le dice. Señor. Yo, 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 yo. Yo lo he hecho con desinteresadamente. Y digo, sí, yo sé que tú lo has hecho. Que dejaste tu comodidad. Dejaste tu tierra. Dejaste tus amigos. Dejaste tu confort. Para venir a esta tierra que no conocía. Dios lo ve todo. Por tanto, versículo 12. Jehová te recompense tu obra. Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. El Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sabes qué es lo que dice? El vos le estás diciendo. Jehová te va a recompensar. Jehová te va a pagar. Remuneración es pago. Dios te va a pagar. Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. Dios va a abrir puertas sobre tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo por el amor de Dios? Aquí usted tenía que gritar. Aquí usted decía. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Diga, yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. Las veces que tú has trabajado en una puerta. Las veces que tú has venido a ayudar. Dios te va a recompensar. Dios lo ve todo. ¿Cuántos me están entendiendo por el amor de Dios? Dios lo ve todo, todo, todo. Eso es lo que vos le estás diciendo en la oficina de su empresa allí en los campos de Belén. Le estás diciendo vos, Ruc, Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Escúcheme bien aquellos que sirven, aquellos que dan al Señor, aquellos que le entregan lo mejor al Señor, que muchas veces no ven resultados de nada. No creas que Dios se va a quedar con el vuelto como nosotros muchas veces nos hemos quedado con el vuelto. Dios no es deudor de nadie. Dice la palabra, Jehová te va a recompensar. Y Jehová te va a dar remuneración. Remuneración es pago. Te van a pagar, te van a pagar. El cielo te va a pagar todo el esfuerzo, toda la pasión, toda la entrega, todo lo que tú le has dado. ¿Cuánto me están entendiendo por el amor de Dios? Dios no se va a quedar con nada. Y entonces a partir de ahí comienza a suceder algo espectacular. Dice la Biblia que vos, como le había puesto el ojo a Ruc, a partir de ahora ella recogía espigas, pero entre las espigas vos le dices llévese estas caroticas también, llévese estas lentejas también, llévese este patacón también, llévese este kilo de jamón, de pierna, llévese esta sinchurri, esta morcilla, llévese este kilo de pollo, llévese, aleluya. Y cada día, lea la Biblia, lea la Biblia, escúchame bien, cada día la Biblia me da a entender que Ruc llegaba bendecida, llegaba con cesta más allá de las espigas que comenzó a crucer, pero era vos que las mandaba bendecida. Dice, métele unos patacones, unas empanadas de chicharrón a la muchacha también, métele aquí a esta muchacha, no me la metan en la cesta a la muchacha, pero señor, métele la empanada de pabellón también, escúchame bien. Y Ruc llegaba bendecida, Noemí, la suegra, ¿sabe cómo son las suegras? Siempre están ahí con el ojo pelado, y miraba, y miraba, y de repente ponía la cesta y miraba, y decía. Y un día la llama, le dice, venga acá Ruc, qué gesto, qué gesto, qué gesto que usted ve y llegó, empezamos llegando con recogiendo espigas, y lo último desapareció hasta con unas empanadas, y pollo, y un lomito, un solomo de cuerito, una punta trasera, una yuquita, ay Dios mío, un pollo horneado, ay Dios mío, no hay que haber hambre a esta hora, pero escúchame bien, y Ruc, Noemí le pregunta, ¿qué es esta cosa? Y ella le dijo, señora, perdón, déjeme explicarle, no es lo que usted piensa, ay Ruc, cuidado, usted anda en malos pasos, no, no, lo que pasa es que hay un hombre, ve, 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 hay un hombre, usted anda con mamarrambucia, con sinvergüenzura, ay Ruc, ay Ruc, por eso que cuando mi hijo se enamoró suyo, y dije, esta muchacha es mala, es mala, es mala, es mala, pero no hubo manera que entendiera a ese muchacho, yo le dije a esa muchacha, ve, 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 ahí está sacando la casta, no señora, yo no ando en cosas raras, ay, ¿dónde saca usted todo eso? ¿no me está diciendo que es un hombre? yo no sé, es un hombre, y me manda, me llamó a la oficina, y me dijo que Dios lo sabía todo, y me dijo todas las cosas que yo había hecho, pero yo no lo, yo no lo conozco, lo único que sé es que está como el pastor Félix, un rey bello, hermoso, elegante, fornido, simpático, ay Dios mío, ay Ruc, pero qué le voy a decir señora, qué le voy a decir, pero yo no he hecho nada, yo no sé cómo la cultura acá, yo lo que sé es que cuando yo voy pasando, recogiendo las espiguitas, él empieza, yo no sé qué significa eso, ay Ruc, Ruc, usted anda en palos pasos, no señora, yo no ando en malos pasos, él me llama y me pone esa comida ahí, pero quién es, qué voy a saber yo quién es, yo creo que es maracucho, porque todo el mundo le dice, vos, 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 ay Ruc, me deja preocupada, Ruc, me deja preocupada, yo me imagino que la suegra pensaba y dice, quién será ese hombre, quién será, esta muchacha anda en malos pasos, Dios mío, ay Dios mío, yo debía haberle dejado en Moaca, se fuera con Orfe y se perdiera con Ricky y Marti viviendo la vida loca, ay Dios mío, pero que Dios mío, Dios mío, Dios mío, hasta que no aguantó y se fue a la computadora, abrió el Instagram, porque el que no existe, lo comenzó a buscar ahí, el que no existe en Instagram, no existe, todo el mundo está en Instagram, escúchame bien, y comenzó, ¿cómo es que se llama Ruc? Vos, 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 con B larga o B corta, que vos vas a ver yo, suegra, yo de eso no sé nada, vos, 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 ¿cómo se llama? ¡Vos! Venga Ruc, venga, venga, dígame con sinceridad, ¿es este? Ella miró y dijo, ¡ay sí! ¿Verdad que es bello como el pato alfélico? ¿Es este? Digo, ¡sí es él! Ese es vos, ¡ay Ruc! ¡Ay Ruc, usted no sabe! ¡Ay señora, no me diga que era un narco, una cosa así, un prank! ¡Ay, qué malandro! ¡Es un malandro! ¡No! Usted no sabe quién es, dígame, no te lo voy a decir, y aquí viene la maquinación de una suegra, por eso hay que tener cuidado con la suegra, si lea la historia, porque aquí viene la maquinación, y le dice, ¿qué es? ¿Quién es? Ruc, no pregunte, haga todo lo que yo le diga, por primero, imagínate que una suegra te diga a ti, no pregunte y haga todo lo que yo le diga, ¡Jamás! ¡Jamás! Pero esta suegra le dice, vas a hacer lo que yo te diga, escúchame bien, Ruc, capítulo 3, versículo 3, dice, te lavarás, te ungirás, y vistiendo tus vestidos, escúchame bien, ¿qué le dice? Venga Ruc, venga, ¿qué voy a hacer suegra? Vaya, saque el vestido, ¿cuál vestido? Ese del 31 de diciembre, que si usted se pone, que siempre dice, no engordéis, se lo tiene que poner con aceite, ¡no engordéis, no engordéis! Escúchame bien, ¿y para qué? Y se va a ir a la peluquería, y se va a secar el cabello, y se va a poner vestido, se va a echar perfume, y dice, ¡ay, por fin! Por fin una cosa buena, aquí en Belén, ¡ay, hay una fiesta, hay unos 15 años, ¡ay, Dios mío! ¡ay, qué más! Ungirás, y te cambiarás tu vestido, te lavarás, te ungirás, y te pondrás tu vestido, escúchame bien, Ruc piensa que va para una fiesta, pero escúchame bien, lo primero que tú tienes que entender, todo aquel que va a ver la bendición de Dios, tiene que lavarse, ungirse, y cambiar su vestido, lavarse la sangre del Cordero, ungirse en el poder del Espíritu Santo, y cambiar las vestiduras, para una temporada nueva, te lavarás, te ungirás, y te cambiarás tu vestido, te lavarás, te ungirás, y te pondrás nuevos vestidos, vestido es una nueva temporada, ¿cuántos caminan para una nueva temporada, en el Rey de Reyes, y señores, ¡wow! suegra, ¿pero qué es esto? te lavarás, te ungirás, te pondrás tu mejor vestido, ¿y dónde es la fiesta? ¿dónde es la fiesta? ya yo te voy a decir, hija, ¿dónde es la fiesta? escúchame bien, pero primero te tienes que lavar, si tú vas a tener un encuentro con vos, y vos representa a Cristo, tenemos que lavarnos con la sangre poderosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, ¿cuánto me están entendiendo? si tú vas a ver bendición, tienes que dejar que la unción del Espíritu Santo, toque tu vida, y te cambiarás vestido, ¿qué es cambiar vestido? tirar el pasado atrás, y poner una vestidura nueva, por eso que el padre, cuando llamó al hijo pródigo, y el hijo pródigo venía, lo primero que orden que da, es cámbienle las vestiduras, cambio de vestidura, es una nueva temporada, un nuevo tiempo, damas, caballeros, caminamos a una nueva temporada, ¿cuánto me están entendiendo por el amor de Dios? escúcheme bien, escúcheme bien, y la orden es, hoy es la fiesta, ay esa es la fiesta, si la fiesta de las cosechas, había una fiesta, donde se reunían todos los hombres, para celebrar todo, todo, todo lo que habían hecho, y todo lo que habían cosechado, dice, y me están esperando, no, entonces, usted irá, ellos a esta hora, todos están dormidos, ay suena, usted está maquinando algo feo conmigo, si usted me está mandando por un campamento, donde no hay 400 hombres que están dormidos, y si se despiertan todos ellos, y de repente ven una mujer, ¿qué hago? ¿corro? caminarás, y buscarás, en qué lugar, está, vos, versículo 3, capítulo 3, versículo 7, y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino, calladamente, ¿cómo vino? ¿cómo vino? calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó, ¿qué hizo? y se acostó, ahí está, ahí está, uy, qué bello es, y se acostó, ¿cómo vino? ¿cómo vino? y se acostó, calladamente, esto es tipo de la iglesia que va a ver el avivamiento más grande de la historia, cuando aprendemos a tirarnos a los pies de nuestro voz, que es Jesucristo, ¿quieres ver bendición? ¿quieres ver visitación de Dios? aprende a tirarte a los pies de vos, de Cristo, y dice la palabra, que le descubrió, y la cubrió, de pronto, dice la palabra, versículo 8, y aconteció que a la medianoche, capítulo 3, versículo 8, y aconteció que a la medianoche, se estremeció aquel hombre, no se va a estremecer, de repente él hizo, oh, y de repente, ay, y de repente, ay Dios mío, y se volvió, y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies, dijo, oh, ¿qué es esto? y entonces él dijo, ¿quién eres? y ella respondió, soy yo, Ruth, tu ciervita, y él le dijo, ¿cuál Ruth? no se haga, ¿qué es? ¿cuál Ruth? no, 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 cuando tú te metes en esta historia, le dice, soy Ruth, tu cierva, extiende el borde de tu capa, sobre tu cierva, por cuanto tú eres, ¿qué? por cuanto tú eres, ¿qué? pariente cercano, y era aquí, donde yo te quería traer, porque aquí va a pasar, lo que hace ese zapato aquí, extiende tu capa, porque tú eres el pariente cercano, ¿qué era lo que descubrió Noemí, que no le quería decir a Ruth? descubrió, que vos, era el pariente cercano, que podía cambiar, la vida, de Ruth, ¿cuántos me están entendiendo? escúchame bien, ¿y qué era todo esto? que es un pariente cercano, ¿qué es eso? era una ley, era la ley del levirato, ¿cómo se llama? la ley del levirato, que dice así, capítulo 25, del libro de Deuteronomio, versículo 5, cuando hermanos habitaran juntos, y muriera alguno de ellos, y no tuviera hijo, la mujer del muerto, no se casará afuera, con un hombre extraño, su cuñado, se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito, que ella diera a luz, sucederá en el nombre, de su hermano muerto, para que el nombre de este, no sea borrado de Israel, y si el hombre, no quisiera tomar, a su cuñada, no se quiere casar, irá entonces su cuñada, a la puerta, a los ancianos, y le dirá, mi cuñado, no quiere suscitar, nombre en Israel, no se quiere casar, no quiere tener hijos conmigo, me quiere abandonar, no quiere emparentar conmigo, entonces los ancianos, de aquella ciudad, le harán venir, le hablarán con él, ¿cómo que tú no te quieres casar? tú te tienes que casar, esto es un compromiso, que tú tienes que hacer, y si el hombre, se levanta y dice, pues yo no me quiero casar, no la quiero tomar, se acercará entonces, su cuñada, la mujer, a él, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, le escupirá el rostro, y hablará, y dirá, sí, así será hecho al varón, que no quiera edificar la casa de su hermano, y se le dará un nombre en Israel, la casa del descalzado, ¿qué es esto? Es aquí donde yo te quería traer, porque acto seguido, la ley decía, que cuando alguien, el esposo de alguien moría, el hermano tenía que asumir el compromiso, de cuidar esa familia, pero si ese hombre, no se quería, no se quería comprometer, dice la palabra, que la mujer vendría, delante de los ancianos, los líderes, le escupiría la cara, le quitarían el zapato, le quitarían el zapato, y acto seguido, vendrían sobre él, y le pondrían un letrero, que diría, la casa del descalzado, que es lo que te quiero decir, y aquí vienen los jebis, preparen el carro, porque aquí es donde la gente, se queda brava, pero no importa, yo no vine a caerte bien, vine a molestarte, incomodarte a propósito, porque la ley decía, que si el hombre, no se quería comprometer, acto seguido, la mujer, le escupiría la cara, le quitarían el zapato, por no ponerse el zapato, del compromiso, y acto seguido, le pondrían un letrero, que diría, ahí vive, un descalzado, ¿quién es el descalzado? mi gente, es uno que no tiene palabras, ¿quién es el descalzado? Uno que no tiene cobertura, no tiene unidad, no tiene visión, no tiene mentalidad de cuerpo, ¿quién es el descalzado? Uno que no se quiere comprometer con nada, quiere vivir la vida loca, quiere ser cristiano, pero no asumir compromiso, y escúchame bien, a este hombre, irían a la casa, le pondrían un letrero, y todo el que pasaba, y diría, ahí vive uno, que quiere vivir la vida loca, que no se quiere comprometer con nadie, que no quiere hacer nada, y no me miren así, que yo no fui al de la idea de esto, pero acto seguido, dicen las palabras, que vendrían y le pondrían un letrero, ¿por qué es tan delicado esto? Es tan delicado, porque el que no se quiere comprometer, escúchame bien, el que no quiere asumir compromiso, vivirá como un descalzado, yo no sé cómo tú quieres vivir, pero yo quiero vivir, que cuando la gente hable de mi apellido, que hable de los parras, la gente diga, ahí vivió uno, que se puso el zapato del compromiso, ahí vivió uno, que vivió para desgastarse, para Cristo, que la gente cuando mencione mi nombre, le diga, él no quiso comprometerse con nada, iba a la iglesia, no ayudaba con nada, ese se perdía dos veces, volvía a llegar, no asumía compromiso, no, 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 ese es un descalzado, ¿qué es un descalzado? Uno, que quiere las bendiciones, pero no quiere el compromiso, y aquí por lo menos aplauda, usted pasa a ver que está acá, ¿cuántos me están entendiendo? Ey, escúcheme bien, y es tan delicado de esto, que si nosotros no asumimos compromiso, se va a levantar en nuestra casa, una generación que no conoce de Dios, Pastor, ¿y cómo es eso? Lea el libro de Josué, capítulo 2, versículo 10, y se va a dar cuenta, cuando usted lee, es un versículo, que hiera la sangre, dice la palabra, y toda aquella generación, también fue reunida, a sus padres, con Josué, y se levantó después de ellos, después de Josué, una generación, que no conocía a Jehová, ni la obra, que él había hecho por Israel, ¿cómo se puede levantar, una generación, que no conozca a Dios, y no haya escuchado, las obras de Dios, que eso fue lo que pasó, ¿sabe por qué? Porque nadie asumió el compromiso, de hablarle a una generación, de hablarle a unos hijos, y dice la palabra, que después que Josué, y toda esa generación partió, se levantó una generación, que no conocía, las obras de Dios, ¿cómo es posible, que no conozcan, de la obra de Dios? Y puede pasar, porque nadie se preocupó, de asumir el compromiso, de ponerse el zapato, y hablarle a los pequeños, porque esos pequeños, son los que le van a hablar mañana, a otros, y a otros, y a otros, hasta que Cristo venga, ¿cuántos me están entendiendo? ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a esto, a esta situación, delicada, a esta situación, comprometedora, a esta situación, la casa del descalzado, ¿a dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a esto, escuchen, el que no se ponía, el que no se ponía el zapato, del compromiso, era un descalzado, el que no se ponía el zapato, por eso la ley decía, que la mujer venía, le escupía la cara, le quitaba el zapato, y acto seguido, irían, y le dirían, pónganle un letrero a ese tipo, pónganle un letrero a esa familia, porque son unos descalzados, y escúcheme bien, este no es área, ni campo, de descalzados, esta es casa, de hombres y mujeres, que se ponen el zapato, del compromiso, ¿a dónde están entendiendo? Pastor, yo me voy a poner, zapato del compromiso, no hay espacio, para vivir como un descalzado, un descalzado, es uno que vive sin honra, sin compromiso, ¿cómo termina esta historia? Esta historia termina, super ultra, hiper macro, extra espectacular, ¿cómo termina esta historia? Permíteme, hablarte, de lo que va a pasar allí, escúcheme bien, dice la palabra, que Rook, Rook se tira, a los pies de vos, y vos le dices, porque Rook le dice, extiende tu capa, porque tú eres pariente cercano, y ella no sabía, ni lo que estaba diciendo, eso es la suegra, lo que le dijo, pero, vos le das la declaración, y le dice, es verdad, yo soy el pariente cercano, yo soy pariente cercano, pero con todo esto, hay otro más cercano que yo, ¿cómo? que hay otro, capítulo 3, usted lo puede leer en casa, si hay otro Rook, pero, ¿cómo va a ser esto? hay otro, si hay otro, es verdad, Noemí, tu suegra, me descubrió, si es verdad, hay otro más, yo soy el pariente cercano, pero hay otro, pero, ¿cómo es otro? ¿es igual de bello que usted? no, es fiero, no, no, ¿y entonces qué es lo que va a pasar? pues tú te tienes que casar con ese, y yo no puedo hacer nada, ¿cómo? ¿cómo? no, 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 ¿cómo? usted me enamoró, usted fue el que empezó, escuche, esta historia de amor, va a terminar de una manera impresionante, porque cuando usted lee la historia, ella no entiende, no entiende, y vos le dices, yo no te puedo redimir, es él el que te va a redimir, pero si él no te redime, yo te voy a redimir, ¿qué es redimir? es uno que paga, la cuenta, la deuda, escúcheme bien, Cristo es nuestro redentor, él pagó la deuda que teníamos, ¿cuánto me están entendiendo? Cuchu, 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 porque, ¿qué pasó aquí? ¿qué va a pasar aquí? ¿qué va a pasar aquí? va a pasar algo súper, ultra, hiper, macro, esto es espectacular, porque a partir de ese momento, cuando usted lee el capítulo 4, usted se va a dar cuenta, que vos le dices, arrug, vaya, váyase a casa de Noemí, este asunto se va a arreglar, ¿cómo que va a pasar con este asunto? se va a arreglar, ¿cuántos saben que la crisis que está pasando, la situación que está pasando, se va a arreglar, este asunto se va a arreglar, este asunto con tu hijo, con tu esposa, con tu economía, con tu familia, se va a arreglar, este asunto de esta nación, se va a arreglar, ¿cuántos saben que el asunto de Venezuela, se va a arreglar, porque Cristo tiene los ojos puestos sobre esta nación? ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ¡hey! ¿pero qué? vete a donde Noemí, yo me imagino que Ruz llegaría a suegra, suegra, usted es la culpable de todo esto, me engañaron, me enamoraron de este tipo, y ahora, ahora me tiran a los brazos de un tipo que dijo loco, vos me dijo que no tenía dientes, vos me dijo que era pecueca, que yo no quiero, yo quiero a vos, que te parece a Pato Orfeli, yo quiero a vos, y la suegra la calmaba, y se crece aquí, que me va a estar calmando, que me va a estar calmando, pero escúcheme bien, capítulo 4, dice la palabra, que después de esto, escúcheme bien, después de esto, capítulo 4, vos subió a la puerta de Cisén, todo allí, ¿a dónde subió? y aquí que pasaba aquel pariente, de quien vos había hablado, y le dijo, es fulano, ¿qué le dijo? un, dos, tres, ¿qué le dijo? la Biblia ni siquiera menciona el nombre del desgraciado, ¿qué pasa el desgraciado? la Biblia ni siquiera menciona el nombre de este tipo, ¿cómo lo llaman? fulano, un desgraciado, y dice la palabra, que pasaba aquel pariente, de quien vos había hablado, y le dijo, es fulano, ven acá, siéntate, y él vino y se sentó, le dijo, preparen las empanadas, preparen las arepitas por ahí, mira, mira, ¿cómo está? ¿cómo te ha ido? y entonces vos tomó a diez ancianos de casa de Dios, y los ancianos de la casa de Dios, y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron, le dijo, preparen los celulares, van a grabar todo lo que pase aquí, después lo van a montar en todas las redes, para que todo el mundo se entere, luego dijo al pariente, vos le dijo, ¿sabes que Noemí ha vuelto del campo? podemos así, me enteré por las redes sociales, que el malón, que el león, el hijo, todos se le murieron, pobrecita, esta mujer, y sí, sí, pero lo que te quiero decir, es que ella está vendiendo una parte de las tierras, que tuvo nuestro hermano Elimelé, ¿te acuerdas de Elimelé? Elimelé, Elimelé, jugábamos trompo, y me está con él, pobrecito, pobrecito, y yo decidí hacértelo saber, y decirte que las compres, en presencia de los que están aquí sentados, de todos los testigos, y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, declarame, para que yo lo sepa, pero no, pero no redima, ¿por qué? porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti, y él respondió, ¿y cómo está la tierra? no, eso no sirve para nada, eso es una pecueca, eso no crece nada, eso es pura piedra, cacto, pero oye, a mí no me caen más unas tierritas, no compres esa porquería, vas a perder la plata, pero yo la quiero, y dice la palabra, que él dijo, ¿qué? yo redimiré, escúchame bien, entonces replicó vos, el mismo día que tú compres la tierra, de manos de Noemí, la tierra de esa pecueca, que te estoy diciendo que no la compres, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer de difunto, para que restaures el nombre, muerto, del muerto, sobre su posesión, hay una viuda, sí, ¿y cómo está? ¿cómo está? no, eso no está, eso está feo, no tiene dientes, está más arrugada que una paja, toda doblada, es prima de Chucky, no, es una cosa fea, 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 yo la vi y me espantó, eso no, 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 eso es horrible, y respondió el pariente, de verdad, y que dijo, no puedo redimir, para mí, escúchame bien, y me paro acá un minutico, porque cuando le hablaron, de que había una tierrita, y una bendición, él dijo, claro, pero cuando le hablaron, de una viuda, que había que asumir, y cuidar, él dijo, no puedo, y mucha gente, quiere la bendición, pero no quiere el compromiso, aquí es donde tenía que decir, amén, porque mucha gente, cuando se le habla, hay tierra, hay posesión, hay bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, pero cuando se le dice, hay un compromiso, que asumir, hay que ayudar en esto, la gente dice, pues yo no puedo, yo no puedo, y escúchame bien, y este fulano, es un descalzado, un sinvergüenza, un hijo del chupacabra, porque cuando le hablaron, de la bendición, él dijo, yo la quiero, pero cuando le hablaron, del compromiso, él dijo, no puedo, no quiero, no lo acepto, escúchame bien, la gente, que va a ver puertas abiertas, cielos abiertos, bendiciones de Dios, es gente, que no solamente busca a Dios, por la bendición, sino que busca a Dios, porque él es el Rey de Reyes, y Señor de Señores, ¿cuántos me están entendiendo? ¿cuántos me están entendiendo? y cierro acá, cierro acá, escúchame bien, y dice la palabra, escúchame bien, y dijo, yo no puedo redimir, no sea que déjame a perder, mi vida, no, 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 yo no quiero esa viuda, y dice, dice el versículo 7, y había ya desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel, tocante a la redención, y al contrato, que para la confirmación, de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato, y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, acto seguido, se activaría el protocolo del levirato, vendría a alguien, le escupirían, le quitarían el zapato, y le pondrían un letrero, en su casa, porque el tipo, había decidido, asumir su vida, y llevar su vida, sin compromiso, sin compromiso, no hay bendición, hay que ponerse el zapato, del compromiso, si tú quieres la bendición, cuánto me están entendiendo, por el amor de Dios, este tipo, pasaría a formar, las listas, de los descalzados, pastor, yo no quiero ser un descalzado, asume compromiso, comprometete con la obra, comprometete con Dios, sírvele con el Señor, yo declaro, que esta casa, no es casa de descalzados, esta casa, es casa de hombres y mujeres, que se ponen el zapato, del compromiso, cuántos dicen amén, aquí hay gente, que se pone el zapato, aquí hay gente, que se pone el zapato, cuántos de esos hay aquí, escucha, 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 porque, porque, cómo termina todo esto, santo Dios, cómo termina todo esto, escúchame bien, en casa, ha quedado, ha quedado Ruth, con Noemí, ay, 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 yo no me quiero casar con ese tipo, yo quiero casarme con vos, con vos, y Noemí la calmaba, cálmese hija, usted es culpable de todo esto, suegra, tacalera, me mandó, me mandó, porque no sacó la cuenta mal, porque la que se echó el pelón, fue Noemí, escúchame bien, no, mi amor, ahora, ahora resulta, que yo termino con un tipo, que no conozco tú, yo me voy a mojar, orfa, orfa, escúchame bien, Ruth, quédese calmada, que me voy a calmar, que me voy a calmar, señora, claro, como usted no era que se va a casar, con ese bicho feo, pero, y de repente suena el timbre, y de repente, aparece vos, y ella le dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y se miraban, Noemí mira vos, vos mira Ruth, y le dice, ¿qué pasó? Y de repente vos le dices, te traje algo, ¿qué me trajiste? Dime, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó con el fulano? Te traje algo, yo no quiero que me traigas algo, yo quiero saber qué pasó con fulano, Ruth, te traje esto, ¿y eso es qué? El zapato, usted está loco, se la fumó verde, ¿qué? No, tome, pero ¿qué yo voy a hacer con un zapato? ¿Tú estás loco? Y de hombre, tal vez que fuera zapato mujer, pero de hombre, ¿tú estás loco? Ruth, tome el zapato, y lo agarre y dice, con este zapato, yo te voy a dar, a calero, a mí tú me enamoraste, y que agarre un zapato, que agarre un zapato, huya por su vida, porque con este zapato, yo le voy a dar, estás loco, cálmese, no me calmo, nada desgraciado, me enamoró, se burlaron de mí, y ahora que me trae un zapato, desgraciado, ¿qué voy a hacer yo con un zapato? Un zapato, la suegra dice, Ruth, cálmese, 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 no me calmo, no me, un zapato, un zapato, y de hombre, rú, cálmese, no me calmo, no, desgraciado, un zapato, un zapato, rú, cálmese, no me calmo, rú, cálmese, cálmese, y noemí la sostenía, y vos, se estaría corriendo, y cálmese, vos, vos, explíqueles, y que es lo que tengo que entender, zapato, zapato, desgraciado, rú, usted lo entiende, que es lo que tengo que entender, que el que se pone el zapato, se queda con todo, el que se pone el zapato, se queda con todo, ¿cuántos me están entendiendo? el que se pone el zapato, se queda con la bendición, ¿cómo vas a vivir el resto de tu vida? escúchame bien, esta iglesia se va a poner el zapato, y va a caminar con compromiso, porque el que se pone el zapato, se queda con toda la bendición, y Ruk lo entendió, mañana, Ruk y vos, se van a casar, y comienza la historia más espectacular, y comienza la historia más espectacular, y comienza la historia más espectacular, Y nuestra querida hermana Rux, antes de contraer matrimonio, quiero pedirle al Señor vos, si trajo algo como símbolo imperdurable, un símbolo de vuestro amor, trae algo para presentar vos. Patol, no me dio chance de comprar anillos, pero yo le traje algo. Y vos dirías, Rux dirías, ¡ay, qué zapato más bonito! Y ahora lo usaría como carterita, porque el que se pone el zapato, se queda con todo. Mañana, vos y Rux van a ir a los campos de Belén, aquellos campos que Rux llegó recogiendo las sobras. Hoy será la dueña de todos aquellos campos, usará su zapato como cartera. De repente, aquellas que te hicieron la vida imposible, ahora Rux le dirá. Rux, ¿a quién le está sacando la lengua? No, a una hermanita que me hizo la vida imposible. El que se pone el zapato, se queda con todo. ¿Cómo vas a vivir como un descalzado que no se quiso comprometer y perdió todo? Ese fulano se debe estar revolcando en la quinta paila del infierno, cuando se enteró todo lo que pasó con vos. Todo porque él no quiso comprometerse y ponerse el zapato. Esta casa, en esta casa no hay cabida para descalzado. En esta casa, hay cabida para aquellos que se ponen el zapato del compromiso. Ponte sobre tus pies. Gracias. 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 Gracias.